Aquí tienes este 40 aniversario, ya veis, difuminado, ¿no? Este two-tone sunburst, este tostado un tanto exagerado para mi gusto, pero bueno, bajo, muy bien construido, las cosas como sean, mástil muy suave, las clavijas un poquito duras, ¿vale? Pero bueno, todo sería cuestión de darle un puntito de aceite, pero bien, la verdad que pinta bastante, bastante bien, así que bueno, volumen, volumen, tono, como todos los jazz bass pasivos, y vamos a ver qué tal. Tono cerrado. Tono. 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 Pastilla del mástil. Tono. 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 Un poquito de slap. 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 Pues bueno, ¿qué te ha parecido? La verdad que no suena nada mal. Vamos, suena bastante, bastante bien. Nada negativo a destacar. Eso, el balance está muy bien. El mástil es muy cómodo. O sea que si no os convenciera el sonido por alguna razón, pero sí os gustará la estética, creo que es una muy buena plataforma para meterle unas buenas pastillas de gama alta. Porque ya te digo, el balance está muy bien y es un instrumento que no pesa demasiado. Es bastante resonante. Nada más, agradecer a Multison, pues como siempre, que me reciban como en casa y me dejen probar tantísimos bajos. Gracias a ti por estar ahí, por suscribirte y en fin, por darme soporte. Si te gusta esta unidad del bajo, te voy a dejar el enlace a Multison, ¿vale? Sepas que hacen envíos a toda Europa, ¿vale? No solo a España. Así que bueno, nada más. Muchas gracias por tu tiempo y hasta pronto.